Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzna y la receta de hoy es una botana de zanahorias. Pero lo rico es el dip y facilito, quédense a ver. Aquí está la lista de los ingredientes, como ven son poquísimos, espero que los puedan conseguir fácilmente. También se las dejo anotadas en la caja de información del video. Y pues vamos a la receta. Para el dip, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a necesitar por lo menos media taza de mayonesa, de la que ustedes quieran. El jugo de un limón, que esté bien jugosito desde luego. Y esto lo vamos a mezclar, que se integre perfectamente de presencia con dos tenedores encimados o con un globo. Y una vez que tenemos esto, le vamos a ir agregando salsa de soya. Esto sí es a su gusto y discreción, porque si les digo que una cucharada a lo mejor les falta sazoncito o el tipo de mayonesa. Yo le fui agregando y probando hasta que me supo rico y ahí ya le dejé. Y para darle un toquecito especial le vamos a poner cebollín picado. Bueno, yo lo corté con tijera, pero va poquitito, ¿eh? Poquitito, una media cucharadita cuando mucho y listo. Ya nada más pelamos las zanahorias y hacemos los palitos. Y agotanear sabrosito con un vinito, con una cerveza o con agüita fresca. Si no toman alcohol. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado. Que me dejen sus comentarios. Y también, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo con todas las personas que quieran. Y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Raquel y su círculo de hijas de Lilith, con quien estuve en días pasados. Y nos la pasamos maravillosamente bien. Compartimos de todo, inclusive esta botanita. Muchas gracias a todas por todo lo compartido. Y si todavía no se suscriben o no nos siguen a Recetas de Luzma, los invito a que lo hagan en este momento. Esto es nada más cuestión de dar un clic. Los espero en el siguiente video con otra deliciosa receta Dios mediante. Un abrazo.